Para nosotros es el festival más importante del año porque es lo que demostramos, lo que hicimos todo el año, digamos. Lo que avanzamos, las coreos nuevas, ahí donde estrenamos nuestras coreos nuevas. Si bien tenemos otros festivales durante el año, este para nosotros es el más importante. ¿Cuántas chicas van a estar patinando en escena? Nuestro grupo son 110 patinadores y viene el grupo Vanguardia que trae alrededor de 30 a 35 patinadores. Así que somos bastantes. Bien, esto es un trabajo de todo el año. ¿Tuvieron posibilidades de participar en otras localidades, en otras provincias con lo que ustedes hacen artístico? Sí, nosotros nos invitan de varios pueblos. Fuimos a Santa Fe, a Rafaela, fuimos a San Jerónimo, sí, a varios lugares. También acá el Festival de Argentina, el otro club, así que, no, re lindo. Lo dejamos bastante. ¿En particular tiene alguna temática especial? En realidad, este año cumplimos 10 años que el club tiene patina. Así que para nosotros es muy importante, estamos de festejo, digamos. ¿En esta institución cuánto tiempo hace que estás desarrollando la parte docente? Yo hace 3 años que estoy acompañando al grupo. Pero ya patina hace 10 años que inició acá en el club. Y si hablamos del patinaje, ¿qué se prioriza específicamente en este club y con este grupo? Este grupo, como dice la palabra, es un grupo, sí, se trabaja mucho a nivel grupal. No hay tantos coreos individuales. Siempre trabajamos la temática grupal, de trabajar siempre acompañada de un patinador. Esa es la idea, sí, se trabaja en lo que es figura. Tenemos un profesor de teatro, así que trabajamos también la parte actoral. Vino un profe de baile también, vino el profesor Guillermo Confort. También a dar un poco todo lo que es baile. Así que sí, trabaja un poco de cada cosa. Pero siempre priorizamos el grupo, a nivel grupal. ¿Se puede decir que año a año, a través de las necesidades, lo que ustedes ven que el grupo exige, se van incorporando nuevas cuestiones que hacen a lo artístico? Sí, sí, totalmente. Tratamos de tener varios talleres. Y de a poco ir agregando algo distinto. Para que las chicas también se entusiasmen y poder adquirir otros conocimientos. Cuando hablamos de edades, ¿en cuáles rondan las chicas del grupo? Edades de todas tenemos. Tenemos a partir de los tres años en adelante. Y hasta mamás que vienen a patinar. Bien, reiteramos la invitación. Bárbaro, el domingo 4 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, acá en el Club Unión Progresista.